Enfoque en integrar la naturaleza en las ciudades de América Latina. De nuevo en el Centro de Atención en la década de 2000, el concepto de naturaleza en la ciudad busca desarrollar la naturaleza en las ciudades y sus alrededores, apoyándose sobre todo en soluciones basadas en la naturaleza. ¿El objetivo? Mejorar el bienestar de los ciudadanos, proteger la biodiversidad, reforzar la resiliencia ante el cambio climático, mientras se generan impactos sociales positivos. Para diseñar la ciudad del mañana, la naturaleza se ha convertido en un elemento imprescindible. En África, América Latina y Asia, se encuentran las ciudades más vulnerables a los riesgos climáticos, debido a las desigualdades sociales y a la insuficiencia de recursos para actuar. También son las zonas más ricas en biodiversidad, con 500 millones de personas viviendo en las ciudades, es decir, casi el 80% de la población total, América Latina se enfrenta a un gran reto. ¿Cómo integrar, preservar y restaurar la naturaleza en las ciudades? Basadas en la experiencia de los proyectos Cinturón Ecológico Metropolitano de la Ciudad de Guatemala y Reserva Natural Urbana del Oeste en Santa Fe, Argentina, el Fonds Francais pour l'Environnement Mondial y sus socios, la ONG guatemalteca Fundaeco y la Municipalidad de Santa Fe en Argentina presentan sus recomendaciones para planificar la ciudad del mañana sobre una base ecológica, a saber, mantener la memoria colectiva de las catástrofes para actuar, prevenir y preparar a las sociedades frente a los riesgos climáticos, fomentar la planificación del entorno urbano por expertos en ecología y ambiente formados en gestión de espacios naturales, tomar en cuenta las variaciones temporales y espaciales de las tramas verdes y azules mediante los seguimientos ecológicos, permitir un acceso equitativo a los espacios verdes sin comprometer la protección de la biodiversidad, considerar los espacios naturales como una herramienta para controlar la expansión urbana e integrar la naturaleza en la ciudad, vincular democracia y ecología mediante la movilización de distintos actores a diferentes escalas territoriales. Vivir en la ciudad también significa vivir en la naturaleza. Entonces, ¿a qué estamos esperando?